Muy, muy... ...no es como... ...y eso es que no es... ...vas mejor... ...y para tener un tracento necesito... ...¿Qué ha hecho? ...dos bastas... ...la bachada de pastorela y un par... ...pero vaya, los pasos nos han interesado... ...los pintes... ...y los ha llegado a recorrer todo... ...tienes que poner una... ...un monumento... ¡Hala, una fruta! ¡Mira, no, las guías! ...las frutas simétricas... ...y aquí va a estar... 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 ...la ciudadana... 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 ...la ciudadana...